El sector agrícola es el responsable de un tercio de las emisiones globales de efecto invernadero. Consciente de esta realidad, NORD celebra el Día Nacional de la Agricultura Sostenible presentando el Catálogo de Buenas Prácticas. Una guía que cuenta con la colaboración de la organización SEO BirdLife y los divulgadores medioambientales José Luis Gallego y Joaquín Araujo, entre otros. Este programa crea las bases para realmente preservar los recursos naturales del planeta a través de un cultivo responsable y para ello lo que compartimos en el Catálogo de Buenas Prácticas en Agricultura Sostenible son 11 indicadores que van a ayudar a que los agricultores puedan producir sus alimentos de manera mucho más sostenible. Desde 2010, el Programa de Agricultura Sostenible de NORD sienta las bases para una producción que preserve los recursos naturales del planeta y permita acceder a una dieta con alimentos sabrosos y ricos en nutrientes. El Programa de Agricultura Sostenible ha ayudado a disminuir el consumo de agua y las emisiones de CO2 en torno a un 30% y también a disminuir el uso de pesticidas en torno a unos 8.000 kilogramos. La presencia de aves en medios agrícolas es un indicador de calidad de vida y a pesar de su importancia ha descendido en más de un 20% en España entre 1998 y 2015. Las aves son un perfecto indicador del estado de salud de un ecosistema, con lo cual cuando en un campo de cultivo no hay golondrinas, si no es bueno para la golondrina, no es bueno para nosotros. Con lo cual necesitamos mucha más naturaleza en los campos. El Catálogo de Buenas Prácticas de NORD hace un recorrido de los alimentos del campo a la mesa. La compañía se suma así al consenso internacional sobre el papel que la agricultura sostenible está llamada a desempeñar en la protección del medio ambiente.